Estamos aquí en Silent Hill, verga. Son unas 9 y 10 de la mañana. Así está verga, está ahora aquí. Nublado. Hay mucha neblina. Son las 9 y 10 de la mañana. Haz esta verga a esta hora. Verga, Barcelona. Día martes. 15 de enero. Chau. Estoy muy bien. ¡Gracias!